Bueno, en realidad me pareció una iniciativa muy, muy buena que dos clubes de distinto color puedan juntarse para trabajar por una causa en común y compartir o hacerla extensiva, esta causa, a toda la comunidad de Vicuña Maquena. El monto que se recaudó entre los dos clubes fueron de 2.929 pesos, lo hemos publicado en nuestro Face, y bueno, ese dinero va a ser destinado a comprar material para educación temprana, que hablando con la persona que tuvo esta iniciativa, que es Diego Mana, yo le decía que es material costoso, porque en realidad las chicas trabajan con bebés y niños pequeños, y bueno, por ahí un cuento con sonido no es lo mismo que un libro común. Entonces, bueno, son materiales que cuestan bastante y bueno, esto nos ayuda a poder adquirirlos, para poder trabajar. Esto surge a través de una solicitud de Diego, bueno, solicitando a ver qué necesitaba el colegio, ¿sí? Sí, en realidad él recibe una llamada de CILSA, que es una entidad a nivel nacional que trabaja por la discapacidad y otorga sillas de ruedas a niños de todo el país que lo necesiten. Y bueno, él me llama, porque esta entidad lo llama, el primero, preguntando si hay algún niño que necesite una silla de ruedas. Bueno, nosotros pusimos en contacto a una mamá, que ya llamó, se puso en contacto con esta organización, y bueno, si Dios quiere pueden llegar a cambiarle su silla de ruedas, porque el niño ha crecido. Y bueno, Diego en ese momento me pregunta si hay alguna otra necesidad para la escuela, y bueno, aproveché la oportunidad para hablarle de este servicio que brinda la escuela y que mucha gente desconoce cómo se realiza. Y bueno, él se puso en campaña, habló con los presidentes de ambos clubes, y bueno, tuvieron esta iniciativa que es muy loable. Yo creo que muchas veces uno toma el fútbol como un juego, y sí, es algo que uno defiende su camiseta, pero cuando en esta intencionalidad se pone en juego también una institución, me parece que es digno de tener en cuenta y la verdad que se vuelve a repetir, no solamente en beneficio de nuestra institución, sino a otras de la localidad que también lo necesitan. ¿Es decir, todo apoyo económico o elemento que hiciera el colegio es bienvenido? Todo es bienvenido. Estamos viviendo una situación difícil, a todas las cooperadoras yo creo que nos cuesta recaudar fondos, y bueno, tratamos de no generar rifas, sino como el fin de semana pasada que la cooperadora hizo locro, como para devolverle al pueblo todo esto que nos brinda a diario y que nos ayuda. Pero bueno, todo lo que se pueda hacer por la escuela, por esta, o por todas las instituciones educativas de la localidad, yo creo que es muy importante.